7 días Que man puto baneado 7 días Bienvenidos a Skin Club compañeros Página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas Con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un click Mándatela a tu inventario de Steam Y por supuesto disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero Utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos Bueno boys Bienvenidos a un nuevo video Resulta que por fin Mi suspensión competitiva ha finalizado Y por supuesto compañeros Si estáis viendo este video Esta siguiente parte de la cuenta nueva Jugando contra chetos Es porque el último video la apoyasteis a muerte Así que deberes para mañana Igual mañana cae en domingo Y estáis un poco zanganos Pero eh Vamos al lío Si queréis nuevo episodio Antes de ver lo que vaya a pasar Que va a ser sorpresa Y seguramente nos den de hostias Por todos los lados Quiero que todo el mundo Que esté viendo el video Se suscriba Y dejéis todo el mundo me gusta Para alcanzar Los 17.500 Me gusta En las próximas 24 horas Y diréis Pero y por qué la has subido Eran 15.000 Primero Habéis reventado todos Y habéis pasado los 15.000 con creces Podéis fácilmente Segundo Y no menos importante Vamos a sufrir Que es a lo que hemos venido Venga Vamos a pasarlo bien Venga Como siempre Y como ya viene siendo rutina El día de hoy Mira Vamos a poner mapas Que habitualmente no juguemos Igual nos encontramos aquí Cosas raras Pero cuando le damos al botón De iniciar Nosotros estamos esperando Que en el otro lado De la pantalla Haya un ruso Tal que así Tumbado de esta manera Tan tranquila Con un menú De la hostia Donde tiene Toda la lista De los hacks Para ir activando Y desactivando Su cabliet Edinajoy Vamos a sufrirla Hostia Aquí se está muy bien Llevo unas semanas Sin jugar No se nota nada En el aim Porque sigo siendo una bestia Una voraz bestia Son las 10 de la mañana Y estoy con un monster Esto es mala noticia Confirmando partida Hay rusos en el otro lado Están en puto su cabliet Allí Seguro que se llama un Dimitri Tío Seguro que me toca Contra un puto Dimitri Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Por cierto Vértigo O sea Yo en mi vida Creo que he subido vértigo En partida 2 contra 2 Porque ni me sé el mapa Tal cual Vamos a ver Lo que va apareciendo Ojo al aim Vamos a ver Anti-hack El del equipo enemigo Se llama anti-hack Vamos a ver Perfil Nivel 0 Bah Estoy Estoy bárbaro Ya está Ya me está juzgando De chetos Ya me está Eso Eso que es Traducción Speed Que me ha dicho Tu primas Hola manco Hello You know what mean Manco Good luck Tengo un amigo Que no me contesta Bueno vamos a ver Chavales Primera partida Y ese pre-file Vale vale Bueno No pasa nada Te los puedes hacer Van sin chaleco Recuerda que eres buenísimo Se esconde Perfecto El piqueo Falla todo Granny Abuelo Wow Cuidado con Aye Cuidado con Aye Que va a Deagle Se lo está pasando de puta madre Bueno ronda 1 De momento no podemos decir Absolutamente nada My team is cheater Ha sido épico A comparación De lo que está pasando aquí Bueno Mario Meto una flanx A tu espalda bro Es de las mejores Eh Are you using hacks bro No Are you sir Yeah Ok Vale lo veo Lo veo Ah Que bonito Ah Madre mía Estoy granny eh Bueno vamos 3-5 No vamos mal Mi compañero va 3-2-4 Lleva bunny hop Bro You've got bunny hop Alright Oye a ver si mi colega Va a ser el que va a cargar Cuidadín No voy a decir nada Vamos a expectarlo He's rushing your back Wow Vamos a ver si ocurre algo raro Porque yo no me fío mucho De este señor Tengo mis dudas eh De verdad te lo digo Tengo mis dudas No bro You are hacking Jump Yeah Va haciendo bunny O sea De verdad Mínimo Otro tipo de hacks Mínimo Las mochas que mete Son muy random Eso Bueno y lo de Aye Ya Vale Lleva wallhack También Lleva wallhack También Mira como lo busca You are You are fucking Hacking Es de locos Tío De verdad Que va de pasar esto Me queda el cheto Where is he Where is he bro Okay you are seeing right Where is Sight Okay you tell me Okay Yeah Lo está viendo Lo está viendo Y me está diciendo Ok Going Okay Nice Van cargadísimos Todo el mundo O sea Una partida que parecía Yo había dicho al principio Que olía raro Un poco raro Todo Eran muchas Muy random De la Ye Y es que al final Es que no nos equivocamos O sea Cuando se nota Un poco Se nota Mi gran pregunta Es para todos aquellos Que jugáis sin prime Y que no queréis Utilizar chetos Obviamente Porque queréis jugar Con una cuenta normal ¿Cómo se consigue El rango de 2 contra 2 Y cómo se sale de plata? ¿Cómo se sale? Porque claro De cada 5 partidas Te tocan 3 contra hackers Y es como un bucle Del que creo Que no se puede salir Pues puede ¡Ojo! Mapita de inferno Chavales Vamos al puto río Vamos a ver Mi compañero No se ha proporcionado Más información Hello Ok Vale Equipo enemigo ruso A que se los activo Aquí ver Mira El G ya está hablando En plan to loco Todo perturbado Comienza el show Mapa De inferno Jugando Contra un ruso Que es el G Mi colega No tiene pinta De que ¿Por qué mira al cielo? Esto no lo he visto yo En mi vida No, please No, 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 no No, no, no Disabled Turn off right now Turn fucking off Please No, no Not bad Turn off right now Que está mirando al cielo Ah, y el Kiber va cargado No te puto puedo creer No me lo estoy creyendo No, no Turn off Turn off You are looking The fucking sky Man You are looking The fucking sky ¿Qué pasa? En medio de la actualización Donde pasan aviones Y estás perturbadísimo Mirándolos Dios mío Estoy locos Ah, bueno Ok So funny Me estoy poniendo enfermo Me estoy poniendo enfermo, tío Igual con Son los dos Son los dos del otro equipo Son los dos Tres hackers Tres hackers Y uno de ellos Mirando al cielo Comprobemos si funciona Lo de la flash Contra las peonzas Yo creo que si se flashean bien Las puedes matar Entonces Metemos la flash La flash va perfectamente Lleva mocha 54 en uno Mirad Esto es de enfermos Pero es que no Eh What are you doing? Why you didn't shoot? You are not hacking Kill them? Ah, voy a intentarlo otra vez A ver la flash Si lo podemos conseguir Es que me la pega, tío Me la pega Cegao Nada No se puede, chavales O sea Desquiciadísimo Otro nivel Desquiciadísimo Otro puto nivel Es que Me pongo nervioso Mirándome ¿Qué ves? ¿Qué ves que yo no vea? Vamos Me mata a un hacker ¡Ay! Casi mato a los dos ¡Toma! ¡Ah! Es una satisfacción Lo diré siempre Es una satisfacción Matar a hackers Otro nivel Otro maldito nivel A ver Que me compro M4 Esto Nada Nada Es que ni compré Fayer, chaval ¡Guau! 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 ¡Cero! ¡Nueve! ¡Que me voy a comer! No sé ni cómo ha matado a uno Es horrible Es horrible Fuck You didn't shoot Any rounds Why? I report you anyway ¡Ay! ¡No way! ¡No le he hecho daño En toda la partida! Siete días Siete Lo primero de todo ¿Cómo puede ser Que me metan Una partida Contra dos hackers? Pero es que lo peor de todo Que me toca Mi compañero hacker Pero no dispara Porque es tontito Oye De verdad Siete días de baneo Me siento un tense de la vida Ahora mismo Yo os he hecho una propuesta Al principio del vídeo Me mola Me mola que esté la propuesta Porque si veo que la apoyáis mucho Pues Igual toca crearse otra cuenta ¿O qué? Nos vemos Risas, hijo alborio He religioso Me Hedles Tee 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 Te Tee ¡Gracias!